¿Ya realizaron su plan de comunicación? Pues hoy revisamos en 8 pasos cómo hacerlo, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 602 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo, todo, todo lo que necesitamos cuando una pyme, un emprendedor, un profesional está lanzando sus conocimientos, su portafolio de servicios, de productos, en fin, y lo consigue y vive apasionadamente de ello, pues de eso se trata, ya saben, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha, ¿no es cierto? Y hoy estamos un martes más, martes 12 de enero del 2021, pues este, con todas las ganas, con todas las energías para arrancar este martes. Hoy vamos a hablar en un segmento de marketing y ventas sobre el plan de comunicación para tu empresa en 8 pasos, de hecho, de ahí vamos a definir un poco qué es el plan, qué es la estrategia y cuáles son esos 8 pasos, ¿no? Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten dentro de la agencia en katiaman.com, pues para que se pongan en contacto si necesitan implementar estrategias de marketing digital alineadas a su negocio o en específico que hoy estamos promocionando este servicio que hacemos de que tú puedes, de pronto eres un negocio que quieras vender algo puntual y quieras iniciar conversaciones en WhatsApp a través de campañas en Facebook Ads, pues ahí quedan los enlaces para que se puedan comunicar con nosotros, así que nada, estar pendientes de ellos. Si necesitan otro tipo de comunicación o feedback incluso para el podcast, pues estamos aquí, ¿no es cierto? Quieran recomendarnos temas que quieran compartir, pues estamos a las órdenes y somos todo oídos. Y pues bueno, vamos a entrar. Bueno, primero arranquemos con el tema de la importancia de manejar un plan de comunicación. Bueno, esto arranca en el tema, ya saben que estos primeros días del año estamos hablando de todo lo que tenga que ver con planificación, con objetivos y claro, la empresa va a tener sus objetivos, ¿no es cierto? Objetivos smart que habíamos hablado ayer. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Cuál es? ¿Qué porcentaje quieres incrementar de ventas? ¿O estás abriendo un nuevo canal? ¿Cuál va a ser un nuevo producto? ¿Y qué es lo que quieres conseguir? En base a esos objetivos de la empresa tiene que estar alineado el plan de comunicación porque para conseguir esos objetivos hay que trazar un camino, ¿no es cierto? Y parte de ese camino es el plan de comunicación, es decir, cómo vas a llegar, cómo vas a mantener esas relaciones con tus audiencias, a través de qué canales vas a transmitir. Puede ser a través de Facebook, puede ser a través de tu web cuando te busquen por Google Ads, por Google, perdón. Puede ser a través de que tú como dueño del negocio o la parte de alguien de comunicaciones salga en medios de comunicación a través de relaciones públicas o a través de webinars. Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Ese plan de comunicación, ¿cuál va a ser? ¿Por dónde lo vamos a transmitir? ¿Y qué mensajes vamos a transmitir? ¿No es cierto? Entonces, la estrategia de comunicación va primero antes del plan, ¿no? Pero de manera muy rápida, claro, como decía, la estrategia de comunicación arranca desde cuál es el objetivo que tiene la empresa y obviamente está redactada por los líderes de la empresa, ya sea por el administrador o el directivo del área de comunicaciones o el propio gerente, el dueño de la empresa, quien obviamente alinea qué es lo que quiere comunicar este año la empresa. Y responde a las preguntas, ¿por qué y qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer este plan de comunicación? Pues bueno, ¿por qué deseo justamente incrementar en un 20% las ventas de este producto? ¿O por qué quiero abrir un nuevo canal y justamente quiero abrir nuevos mercados? ¿Por qué? Y ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer para ello? ¿No es cierto? ¿Por qué canales nos vamos a meter? Ya sean digitales, bueno, ahora hoy por hoy con la pandemia yo creo que la mayoría opta por estos canales, sí o sí, ya sea en temas muy particulares, pero sirven de objetivos para o apoyan a los objetivos comerciales que tiene la empresa. Entonces, esto básicamente es la estrategia de comunicación. Ahora, el plan de comunicación, en cambio, ya lo redactan, esto ya para empresas más grandes, especialistas en la materia. Es decir, alguien que ya sepa, comunicar ya sea alguien de marketing, alguien de relaciones públicas, que te ayude justamente a identificar aquellos estándares de cómo sería la forma. De hecho, por eso se responde a la pregunta del cómo. Y ahora, ¿cómo hacemos? O sea, perfecto. El objetivo es, quiero incrementar un 15% en la venta del producto puntual, del producto A, y que para ello hemos designado un cierto rubro para comunicación, ya sea en marketing digital, a través de Facebook, de Google, de relaciones públicas, como digo, a través de aterrizar en WhatsApp, que puede ser, que ahí está el servicio que nosotros también damos. En fin, y ahora, bueno, ¿cómo lo hacemos? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué arrancamos? ¿Con cuánto presupuesto? ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Cuáles van a ser las creatividades? Ya de por sí en sí, el producto, cuál es su propuesta de valor, cómo lo transmitimos. Esos detalles son los que ya se van manejando, se van aterrizando en el plan de comunicación. Y claro, ¿cuáles son esos ocho pasos para ir redactando este plan de comunicación? Pues bueno, primero, identificar cuáles son los vídeos de comunicación actuales que tú estás teniendo y cuáles han tenido mayor impacto y cuáles no. Por eso sería una auditoría de aquellos canales de comunicación que tú tienes, cuáles son aquellas presentaciones, todo, a revisar cómo estamos en la parte actual, y luego establecer nuevamente objetivos de SMART, claro, ya para tu plan de comunicación en función de esa auditoría. Es decir, si yo identifique que tengo cuatro o cinco canales y de pronto dos no están funcionando bien, de pronto esos los desecho y me enfoco en los que sí me están funcionando y le meto más candela a eso, ¿no? Y puede ser que en el futuro pueda replantear, ver en qué me equivoqué de los canales que no estamos utilizando. Eso por un lado. Por otro, identificar la audiencia. Esto es súper importante. Cada producto, cada tipo de servicio puede ser específico a una audiencia. De hecho, una empresa es normal que tenga diferentes buyer, personas o avatar, que se llama, o audiencias, como estamos mencionando aquí, en las cuales tengan diferentes características. Y si estamos identificando que queremos elevar el 15% del producto a, y ese producto a quién llega, a la audiencia X. Esta audiencia, pues, que serán mujeres o hombres de cierta edad, que tengan ciertas preferencias, cierto comportamiento, que siempre se conecten a Facebook por Android o solo tengan Android y ya no tengan iPhone. Pues, bueno, serán parte de las cosas que se tenga que identificar dentro de la audiencia, ¿no? Como punto tres. Punto cuatro. Crear un esquema y escribir tu plan teniendo en cuenta tu público objetivo. Entonces, aquí ya vamos aterrizando, ya vamos organizando como el plan de acción, ¿no es cierto? De tener en cuenta, claro, este público objetivo y a ir identificando los mensajes, qué tipo de mensajes se les va a dar. Igual, en el número cinco, determinar los canales en los que necesitas entregar esos mensajes, ¿no? ¿Por qué canales lo vamos a hacer? Bueno, hemos identificado que Facebook Ads funciona mejor. Bueno, vámonos con Facebook. O hemos identificado que de pronto tenía yo el plan de relaciones públicas y cuando me entrevistaron en esta radio o en este medio de comunicación tuvo un mayor impacto, pues bueno, insistamos en que por ahí salgamos con nuestros mensajes. Número seis. Decide qué miembros del equipo son los responsables de entregar el mensaje. Esto es importante. No, si tenemos hablando de relaciones públicas, ¿cuál va a ser la cara de la empresa? Esto es importante definirlo. Bueno, esto no aplica para, digamos, este marketing digital porque, bueno, y también puede ser, ¿no? Que ahí, ¿quién va a dar la cara a la empresa? Puede ser que alguien grave o la persona que sea encargada grave un video para que se muestre en redes sociales la invitación o cómo funciona esa persona ahí. Número siete. Crear una línea de tiempo y decide cuánto tiempo debe tomar cada paso. Y esto, como decíamos en Objetivos Smart, tratar de que sean alcanzables y cuantificables en el tiempo, ¿no es cierto? Y por último, la ocho. Medir los resultados de tu plan. Después de presentarlos, obviamente, a las personas interesadas o a medida que lanzaste la campaña, ya de que hiciste lo que tenías planificado en el plan de acción, ¿conseguimos o no conseguimos? ¿Hubo el impacto o no hubo el impacto? Y, bueno, si no, pues a tomar las decisiones del caso, las medidas de acción para ver en qué fallamos. Y si, pues sí, genial, vamos a apuntar que esto funcionó, vamos a replicar si fuera el caso o replicar en la misma área del mismo canal o en otro canal. Bueno, aquí siempre es importante medir. Lo que no se mide no crece, señoras y señores. Así que, pues bueno, ahí están los ocho pasos para crear tu plan de comunicación. Si quieren el detalle, ya saben, pueden entrar a katiaman.com slash podcast slash el número del episodio, en este caso el 602, y automáticamente van a poder ver la escaleta del programa donde yo les dejo toda la información que se aborda en el podcast. Y, pues bueno, con esto terminamos dándoles las gracias por estar ahí al otro lado siempre, por escuchar, por suscribirse al newsletter, por dejarnos nuestros comentarios, por acercarse y pedirnos los servicios que estamos en la agencia realmente encantados, apoyando a muchas empresas. Y nada, por estar ahí, porque si ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo pueden perder. Un fuerte abrazo, un excelente martes.